te querías shakira 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 atras shakira atras shakira atras y todos los perros vienen ahora está hablando bajaba ya después despacito para escuchar estaba la cocina aquí va estaba la cocina y pasaste acá vine yo y me puse acá para el palo de mango así no pero es que era esa había sido antes y después estaba una red era negra la red estaba parada estaba costada tirada estaba costada que ella ya no y así para después de ellos no pero si dobló rodillas dios no porque te queda y más de madrugada que dicen que a las 3 de la mañana venía yo y le decía a mi labiosito yo te pido de todo corazón que me des la oportunidad porque vos sabes que yo lo estoy haciendo por un buen motivo que son mis papás y mi familia y no es porque yo porque yo quiera ir a vacilar así como la heide como la heide entonces y yo de todo corazón te pido que cae que tienes razón la escena bien bonita va pero también se iba pasando alguien ahí en la calle esperate mamita esperate un beso yo bien inspirada hablando con diosito y yo le decía si tu me dieras la oportunidad de irme yo no lo pensaría dos veces y yo cuando dije eso de casualidad parece que mi mamá cauce donde apareció tu mamá ahí viene tu mamá que lo recree decile de verdad en casa estaba usted yo no le quiero mucho estaba en casa de verdad si me quiero ir para ver un canal me dijo a trabajar entonces y usted ya la había estado viendo orando y usted estaba parada viviendo yo ya estaba de primero de acile así y mi hija quizás lo que pasa usted dijo desde ahí usted dijo algo está pasando o algunos planes tiene mi hija o quizás agachada se sale de la casa de mi hija jajaja y de ahí yo me pude sentadita en la red y ya me los pusimos a platicar noches atrás dos de noche, de noche, de noche, de noche pues si pero de noche me refiero a que oscuro ajá estaba de oscuro como a que horas era como las 3 o 4 como las 3 por ahí ajá porque el envío termino bien de madrugada yo también el teléfono quiero ver y mire ese día nos pusimos a platicar ella me decía y de verdad te fuera jeje y de verdad te fuera jeje y yo así madre si me fuera por el bien de todo verdad pero ahorita le decía yo ahorita nada de seguro porque solamente le escribí y hay como que un 1% que me responde entre tanta gente que le está escribiendo vaya espérame detenete ahí voy a leer primero los primeros mensajes que mandaste enero 6 a la 1 y 5 de la mañana el primer mensaje dice hola camarón espera y escribía bien hasta con coma, con coma, punto y todo mire dice hola camarón mucho gusto mi nombre es Yeli Chavarría los veo desde hace mucho tiempo y siempre he soñado con poder ser parte de la familia 4K los admiro mucho estoy viendo el en vivo desde que empezó y le escribo porque mencionó que estaba buscando más chicas que quieren ser parte del equipo será que puedo ser tomada en cuenta eso fue a la 1 y 5 después a la 1 y 29 no le bastó y volvió a escribir yo soy departamento de la unión tengo 20 años de edad soltera con ganas soltera con ganas de superarme y de ayudar a mi familia necesito esa oportunidad para poder ayudar a mi familia sobre todo mi papá que padece los riñones y poder arreglar mi casita que por la gracia de Dios aún no se nos ha caído le ruego a Dios que usted me pueda brindar esa oportunidad y las manitas así pidiendo suplicando entonces yo le contesté hasta el siguiente día a la 1 y 44 cuando íbamos para el cine no me acuerdo para donde íbamos que le dije y Nancy me dijo en ese momento mira cuando vas a meter a una de oriente me dijo entonces le dije yo le dije yo fíjate que precisamente aquí me acaba de escribir una muchacha de la unión que dice que quiere entrarle y entonces le puse yo pero vives muy lejos como pensas hacer con ese problemita y entonces me puso ella estoy dispuesta a viajar hasta allá y para y para regresar a tu casa puedo buscar carro te saldría carísimo tienes instagram o ticto le pregunté es un familiar mío que tengo para que la estuviera llevando ahí dice si tengo instagram así que de gas sale caro y ahí me lo pasa y entonces aún así de gas te sale entonces me puso como dije yo que era muy caro para estar viajando me puse entonces es un no me puso y entonces yo le puse no es un te costaría pero si estás decidida veamos y entonces y dice pero pero dígame usted si voy solo primero a conocer y entonces quiero ver después dice que tan dispuesta estaría dice muy dispuesta muy segura le pregunté yo se lo aseguro que sí y si te dijera que te vengas ahora le puse yo dice por mí en este momento me fuera pero tengo que decirle a mi tío para que me lleve y él anda lejos y si usted me dice venite el lunes yo me voy o sea que así de decidida estabas así de decidida en bus me iba a ir ¿sabes qué digo yo? dice si tan siquiera tuviera dinero para pagar carro ahorita ahorita mismo me voy decía así de decidida estabas y le puse yo permítame le puse yo en serio estás tan decidida le puse porque a mí me extrañó la gana la motivación esa decisión que tenía entonces le pregunté yo va con quién vives le pregunté dice le explico vivo con mi novio ah no mi hermano dice mi hermano que tiene 22 años mi madre y un papá y mi papá que como le expliqué está enfermo cuando le puse yo que si estaba tan decidida ella puso no le miento que sí necesito esa oportunidad estaría dispuesta a todo lo que hacemos y me puso ella sí a todo con un montón de imiles por ejemplo ir a saltar al lago ir a saltar al lago sí ah ok 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 dice retos en lo de arte comer saltar show acabadas en el cocinando acabadas en el cocinando ahí si va el cocinando va bien y me puso ella todo con un montón de oh todo ya he visto lo que hacen ya he visto lo que hacen y me gusta sobre todo el cocinando mandame una foto de selfie una de cuerpo completo para ver cómo anda ahorita dice o sea tu diario o sea como tu diario vivir entonces me puso ella permítame un momento y esto era 345 y ya estaba la carolina que me estaba escribiendo en ese momento y si la carolina hubiera llegado él te hubiera dicho que no pero la carolina dijo después que no y me mandó esta foto la primera foto que mandó mira que humilde se miraba la carmen ahí mira la hora se miraba bien humilde se lo ve, se lo ve, se lo ve es que gran diferencia bien pálida la mera brilla viejo yo no salía de allá si hace como había llegado bien humilde es que tiene un gran cambio es que tiene un gran cambio es que tiene un gran cambio yo la miró bien humilde y luego no se acuerda una vez que al primer cocinando creo que fue y luego le pregunté porque como ya había tardado le pregunté este que tanto le puse yo porque yo esperaba que tomara la selfie rapidito y me la mandara y se tardó unos cuantos minutos yo y yo iba a llegar a multiplaza y luego la carolina estaba que iba y que llegaba y llegaba y nunca llegaba entonces luego le puse a me puso porque tanto me le puse yo dice ella busque el cel prestado y le puse yo porque lo porque te lo prestaste y me dijo porque mi cámara no sirve y entonces luego me mandó la segunda foto que no sé quién te la tomó esta yo le puse el teléfono en esta tablita con un vaso con agua con un cel prestado el de tu hermano de quién con el de mi hermano ok y me mandó esta segunda foto ve nada que ver con la jelly de ahora ve bueno si va el pelo en la frente así siempre era esta ve esa ya era del cuerpo del cuerpo completo o cuerpo entero y era de momento así como andaba ese día así andaba ese día me mandó tuve que cambiarme ah te cambiaste ah por eso te tardaste va entonces me puso ella por lo menos fue sincera y me puso estoy un poco gordita pero puedo bajar de peso bueno aceptaste sí pero no estás dispuesta a hacerlo no lo he hecho todavía qué bonita bien humilde se miraba y luego me mandó este ya arreglada me veo diferente y dice pero sinceramente nada que ver va pero ahí se ve más gordita va estaba más gordita aquí cabal y le puse yo que lo mismo y le puse yo como ya arreglada me miro me miro diferente dice y le puse yo lo mismo te miro le puse yo y luego quiero ver que dijo yo estoy rejignada a todos rejignada yo ya hablé con mi mami ayer le estuve comentando respecto a eso desde que usted mencionó que podían entrar como dos más yo le dije yo quisiera entrar a ese canal madre le dije más que todo para ayudarlos a ustedes porque pues como se lo comenté mi papá está enfermo y el trabajo que él tiene pues no gana prácticamente nada y le han prohibido trabajar e imagínese yo me siento como le digo un inútil por no poder hacer nada por él yo estoy dispuesto a ver lo que usted me diga claro que sí póngame pruebas ah cuando le pregunté yo si estaba si sabía lo que decía quiero ver que es mentira que vas a poder estar viajando tan 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 lejos incluso los que viven aquí y también te preguntaría si sos como dinámica extrovertida no tienes miedo pena mejor dicho a las cámaras crees que estás hecha como para 4k para para andar todo el tiempo animada disfrutando riendote hacer disfrutar la gente que mira los videos y entonces dijo ella dijo ella esto claro que sí póngame pruebas entonces cuando ella andaba en sus malos momentos le decía te acordás lo que me dijiste te acordás hasta cantadito claro que sí ajá le decía yo te acordás lo que dijiste la primera vez porque hubo un tiempo que esta bicha andaba pero apagadísima los primeros días los primeros días entonces le dije a carmen te acordás lo que dijiste que estaba dispuesta a todo que te pusiera a prueba que que